Y continuamos con los videos en vivo En esta noche la música de los igualados Y el grupo secreto Se llama La chancla que yo tire Vámonos Más de tiempo te lo dije Que no me importaba nada Y como una chancla vieja Así te dejé tirada Pero me siento muy triste Y ya descubrí por qué Cuando te dejé tirada Descanso yo me quedé Yo voy buscando la chancla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chancla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Me alejé con la esperanza Encontrar amores nuevos Si no estuve no me acuerdo Porque me dejaron luego Me acordé de tu cariño Cuando solo me quedé Regresé a buscar tus besos Pero ya no te encontré Yo voy buscando la chancla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chancla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Si la miran, si la miran Otros caminos andando Díganle cuánto la quiero Díganle que estoy llorando Hay un dicho popular Que es de todos conocidos Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Yo voy buscando la chancla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chancla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Dejé con la esperanza Encontrar amores nuevos Si los tuve no me acuerdo Porque me dejaron luego Me acordé de tu cariño Cuando solo me quedé Regresé a buscar tus besos Pero ya no te encontré Yo voy buscando la chancla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chancla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie La miran, si la miran Otros caminos andando Díganle cuánto la quiero Díganle que estoy llorando Hay un dicho popular Que es de todos conocidos Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Yo voy buscando la chancla que yo tire Pues estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chancla que yo tire Pues estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chancla que yo tire